Suena de fondo la cortina que le da la bienvenida a nuestra querida corresponsal, compañera y amiga Gala Claro. ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida. ¡Qué locazo! ¡Por Dios! ¿Vos viste la zapatilla? ¡Mirá! A ver... ¡Mirá lo que está! ¡Wow! ¡Encharolada! Increíble, increíble, me encanta. Quiero que no se ve enterito, que eres ceboll. Me encanta. Alucinante, la verdad que yo la primera vez que me animo a ponerme algo así, estoy feliz porque, nada, porque una deja los prejuicios de lado, porque si no tenés esto, que si no tenés lo otro, que... Y la verdad que dije, me gusta la prenda, me lo pongo y que ya fue, me tiene que gustar a mí. Así que la verdad que estoy feliz. Totalmente. Te queda hermosísimo, me encanta alto look, así que bueno, eso... Nada, después me dirás dónde conseguirlo. Por supuesto, en Infinito Paraná, amiga. Infinito Paraná, que se sumó a Rock en Ascenso, así que gracias. Y ahí, Infinito, cuando venga Galita Paraná, ya sabés dónde. Por supuesto, y ahí voy a estar. Amiga, ¿y dónde vamos a estar hoy? ¿Por dónde nos vas a llevar con la Banda de la Semana? Viste que la Banda de la Semana está abriendo su montón, así que hoy nos fuimos a Colombia, a Bogotá, precisamente, que traigo una banda que se llama Siete Ríos. Es una banda que comenzó hace relativamente poco, por el 2019, y que actualmente está formada por Daniel Vargas, en guitarra eléctrica, Ángela Muñoz, en percusión menor y voz. Ernesto Granado Díaz, en saxofón tenor, Andrés Solor, en saxofón soprano, Esteban Ibarra, en bajo eléctrico, Antonio Lovara, en percusión, y John Edward Atrechea, en voz y percusión. Una super banda, ¿no? Super banda. Wow, tiene muchísimos instrumentos y muchísima composición. La banda actualmente está lanzando, de hecho, su primer disco homónimo, en donde escriben un viaje introspectivo y homenajean un poco las músicas colombianas. Este disco fue financiado por la convocatoria Jóvenes en Movimiento del año 2021 de Colombia, y por otra parte, ellos ganaron varias convocatorias a nivel nacional, y además participaron de varios festivales, así que es una banda que se está moviendo bastante. Y ustedes van a decir, bueno, a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar? Siete Ríos, lo que tiene es que es música, digamos, ellos la definen como música de las costas colombianas, jazz y otras músicas del mundo, en búsqueda del sonido contundente y propio. De esta manera dan visibilización a algunos aires y ritmos pocos conocidos de Colombia, en donde ellos mencionan los aguabajos, los curralaos y los bullerengues. Como eso está en constante conversación para crear una sonoridad característica del grupo. Así que, bueno, jazz, música colombiana, vientos, percusión, una banda que realmente es súper interesante, la recomiendo. Les vamos a dejar, como siempre les digo, todos los links y toda la data para que la puedan escuchar. Bueno, ojalá que en algún momento se crucen el charco diciendo para este lado. Claro, sin dudas, ¿cómo viene Colombia hoy en Rock en Ascenso? Vamos, todavía. Y vosotros así, quieres expandirse. Sin dudas, arroba, gala, guión bajo, claro, guión bajo, blog, así podés llegar a gala, claro. Y si no, arroba rockenascenso.er es el del programa y solo tenés que nada, dirigirte a ella. Y ya fue. Y si me mandan el material y lo escuchamos, sí salen como banda de la semana. Exactamente. Amiga, ¿con qué nos vamos a despedir? ¿Qué canción trajiste? Nos vamos con Aurora de Siete Ríos y hasta el próximo miércoles Rock en Ascenso. ¡Chau, chau! ¡Chau, hermosa! ¡Chau, hermosa! ¡Chau!